No entenderíamos que después de los comunicados que ha lanzado Anesco en los que dice que está dispuesto a aceptar la subrogación del 100% de los trabajadores, el viernes no supone que juez esta noticia. Entendemos que tiene un problema interno, que deben debatirlo, respetamos sus acciones internas, su forma de funcionar, pero no entenderíamos que el viernes no hubiese una contestación afirmativa por parte de Anesco en cuanto a la voluntad de subrogar al 100% de las plantillas en los puertos, ya que estamos hablando de un sector que es totalmente beneficiario, que está en crecimiento y las últimas noticias, incluida la compra del 51% de Noatum Ports por Costco, nos hacen ver que el tráfico en los puertos españoles se va a incrementar visiblemente en los próximos meses, entonces no tiene sentido que no estén dispuestos a subrogar al 100% de las plantillas de los puertos. ¡Gracias!